¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a su canal Dulce Hogar para las personitas nuevas que van llegando. Gracias, bienvenidos, bienvenidos a todos. Me presento, mi nombre es Dulce. Bueno, como pudieron ver en el título del vídeo, es un vídeo especialmente de compra, es lo que he estado juntando desde hace varias semanas, ya que la temporada de, bueno, las decoraciones de la temporada de navidad salen casi junto con las de octubre y noviembre, o sea, como de Día de Muertos y Halloween, casi van metiendo la decoración navideña y desde que empecé a salir este, pues la decoración, empecé a comprar una que otra cosita, ya saben que pues la verdad sí me gusta, me podría alocar en la tienda, muchachas, comprando cosas, pero pues hay que ser conscientes, hay que saber controlarnos en ese sentido de las compras. No me gusta comprar tan, tanto, 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 como de navidad, a pesar de que es como mi temporada favorita, muchachas, de verdad, porque como se usa cada año y cada año, la verdad, me gusta, hicieron los vídeos cada año, me gusta como decorar un poco diferente lo que es la casa y el arbolito, por eso es que no, ay, como que sí quería y como que no comprar muchas cosas, pero bueno, no estuve comprando tantas, lo que sí fue es de que en Coppel, muchachas, de verdad, de verdad, es una locura, están las cosas súper rebajadas, este, de verdad, yo cuando fui a Coppel y me dijeron, diario está llegando mercancía y toda viene, este, en descuento o cosas así, o mercancía que ya estaba ahí, que le empezaron a cambiar la etiqueta, yo empecé a ver que sí había decoración cara, pero como a la semana le empezaron a rebajar, a rebajar, y en unas yo me estuve esperando a ver si bajaba más el precio y sí, muchachas, de verdad, si tienen oportunidad de ir a su coppel y hay decoraciones en descuento, pues agárrenla, muchachas, de verdad, porque son decoraciones que sí, a lo mejor, son un poco caras o no se encuentran tan fácil, por ejemplo, donde yo vivo aquí, en Michoacán, este, pues necesito ir como a Morelia, pues así como a tiendas muy grandes y me quedan como dos, tres horas de distancia, entonces, pues yo sí aprovecho. Bueno, sin tanto bla, 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 muchachas, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es la decoración que estuve comprando en Bodega Horrera. Ahora, me imagino que en su bodega horrera también hubo mucha decoración que va a ser igual a la que yo estuve comprando. Déjenme en los comentarios si compraron cositas igual a las mías. Voy a comenzar con lo que estuve comprando desde el año pasado, muchachas. Este lo compré en 38 pesos, me parece. Ya era de lo último que había y no sé si estaba rebajado, porque como en la ceja, en la cejita, ya es que me da mucho, mucho brillo. Pero en la parte de aquí se ve así como ligeramente estrellado. Nada más quedaban dos, pero por ese precio, pues me animé. La verdad no es algo que, pues nada más se pone la cuchara, pero está muy bonito, muchachas, la verdad. Vean qué precioso está. Este lo tengo desde el año pasado. Lo guardé porque fue una decoración que ya estuve comprando como en enero, más o menos. Y ahora sí, lo que compré este año en Bodega Horrera fue esta jarrita. Vean qué bonita está, muchachas. Ve tantito la luz, a ver si no se ve tan oscuro. Es esta como jarrita, me encantó, muchachas, para la estación de café, en 59 pesos. Ahí las decoraciones que tienen en Bodega Horrera, sí hay que irles a checar el precio, muchachas, porque luego nos equivocamos y no lo agarramos porque pensamos que está caro. Pero vean, en 59 pesos y es como de eso de cerámica. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta materia. Pero está bien bonita y pues tiene un buen tamaño, vean. Es como de mi mano. Ahí también estuve comprando esta azucarera de Santa. Como pueden ver, trae su cucharita. Vean. Y la tapita es su sombrero. Vean qué belleza, muchachas, para la estación de café. Yo sé que se va a ver precioso. Esta muchachas, de verdad, le pensé, le pensé y le pensé, porque si se me hace cara, 59 pesos. Para lo que es, pues, o sea, cuando la... el día que la compré me metí a prichos y había. Había de estas en rojo, pero con la cara de Mickey. Igual por el detalle de este... del Santa y, pues, el cortagalletas, pues, sí es más... Y lo compré de verdad porque mi niña que necia, que lo quería y que para hacer galletas y que embarrar este para los pasteles. Y dije, órale, pues, ya. Vamos a consentir a la pequeña. Lo que compré en Ahorrera fue este camino de mesa. Lo voy a tapar aquí con ustedes porque la verdad no sé de qué tamaño venga. O sea, ahí dice este... el tamaño. Perdón. Pero, este... Vamos a ver. La verdad no lo he... Ah, pues, tiene un muy buen tamaño, muchachas, miren. Y la verdad la tela está súper gruesa, chicas. Miren qué bonito. Y adivinen en cuánto. En 99 pesos. De verdad. Ahí decía un precio... O no sé si se... Ay, no sé, muchachas, de verdad. Pero en 99 pesos. La verdad no lo pensé dos veces. Y me lo estuve trayendo. La verdad me gustó mucho, mucho. Porque tiene, pues, el detalle de rojo y blanco que estoy llevando. Y los copos de... De nieve. Me gustó bastante. Entonces, pues, es el que van a estar viendo aquí en mi comedor esta Navidad. Aparte de frichos, me estuve comprando estas servilletitas. Bueno, son secadores. Si recuerdan, yo tengo mi escalerita. Ay, perdón. Que las pienso poner ahí en mi escalerita. Son dos. Uno es como de santa y el otro es totalmente rojo. Y este es de frichos. También ahí en frichos lo metí en esta bolsa mucho porque tira mucho brillito. Estuve comprando cuatro ramitas de estas. Vean. Que es dorado y rojo. Solamente compré cuatro muchachas porque no sé si le voy a estar metiendo mucho dorado. Pero mi intención sí es meterle así como un ligero toque de dorado. Tengo de estas mismas del año pasado, muchachas. Pero son en color rojo con plateado. Y este... Estoy pensándoles y meterle el dorado o el plateado. De todas maneras, me las traje. Porque si no se las meto al arbolito, para la corona, muchachas. Yo sé que se va a ver muy bonito. De frichos también. Este no lo compré yo. Es un letrerito que dice coffee. Pero me lo estuvo regalando mi comadre. La madrina de bautizo de mi niña. Y me lo estuvo regalando. Y yo creo que lo voy a poner. Lo quiero pegar como en un marco. Ya van a estar viendo más o menos. No les voy a decir. Para que no se pierdan el otro video. Pero también este yo creo que lo van a estar viendo. En mi decoración de la estación de casa. Lo primero que les quiero mostrar. De ahí de cope. Que compré en descuento. En rebaja. Miren. Por ejemplo. Esta cobijita. Su precio era de $3.89. Y la compré en $2.99. La voy a estar sacando. De hecho ya la tenían ahí como. Abandonada. Ni caso le hacían. Me refiero a que la tenían así. Ni dobladita. Bonito. Ni nada. Y la vi. Y me gustó. Me encantó. Vean nada más. Está súper súper bonita. Muchachas. Vean qué bonita. Ay. Me encantó. Yo estaba pensando en pedir una en. Ay. Mi longa. Este. En. Vianney. Pero encontré esta. Y me encantó. Y me encantó. Pues ya. Yo sé que la van a estar viendo. Aquí. En mi sala. Muchachas. Me encantó. Y pues sí. Se me hace buen precio. También. En rebaja. O no sé. Si este tendría rebaja. O era su precio normal. Pero en 59 pesos. Muchachas. Trae como un copo de nieve. Eh. No sé de qué material es. Pero es así. Suavecito. Y. Trae su listoncito. Lo que me gustó. Muchachas. Es que. Es blanca la servilleta. Y tiene los copos de nieve. Rojos. Y. Su parejita. Es. Este. Pues un rojo muy bonito. Vean. Es que la cámara. Como que no. No me ayuda bastante. Con los colores. Pero tiene un rojo. Muy muy bonito. Muchachas. No chicas. Este no. No tiene el precio. Pero es el. El pie del árbol. La ruedita que va. Es como de terciopelo. La verdad. Yo creo que tiene adentro. Otra tela. Que lo hace como. Esponjocito. Así como. Más suavecito. Y vean. Está súper grande. Muchachas. Me encantó. Re que te encantó. Y. El. Ciento. Cuarenta. No. Ciento cincuenta y nueve. Muchachas. Ciento cincuenta y nueve. Se me hizo. Ay. Regalado. Casi. Porque usualmente están. Que en cuatrocientos. O sea. Si. Si su precio. Siempre son muy caros. Este. Tenían más. Pero este. Este fue mi favorito. Esta corona. Muchachas. Vean. Qué bonita. A lo mejor. No se vea. Tan. Navideña. Nada más por. El. El letrero. Porque las hojitas. En sí. Como que no son tan navideñas. Lo pensé bastante. Lo pensé bastante. Traérmela. Porque. Dije. A ver. Yo la puedo hacer. Con cartón. O con otro material. Hago las letras. Pero. O sea. El arito. Y. Al precio. Que. Que le encontré. Pues. Ay. Como que sí. Como que no. Pero. Decidí. Si traérmela. Porque luego me arrepiento. Muchachas. De. Ay. Mejor me lo había traído. Y voy. Y ya no está. Me gustó bastante. Muchachas. Porque es como. De fierro. Si es literal fierro. Pero. Aquí yo le puedo estar cambiando. Como. Las hojitas. Por temporadas. Le puedo quitar el letrero. Y esta coronita. Yo sé que me va a servir. Para. Todo el año. Muchachas. Por eso me animé. Se me ocurrió ya. Después de que la podemos hacer. Como con un gancho de ropa. O con un aro. Un alambre. No sé. Algo grueso. Pero. Este. Me gustó mucho. Y la verdad. Si me la traje. Si le pensé. Pero. Me animé. Me animé. Y. Pues miren. Aquí está. Buscando. Una troquita. De estas. Había otra. Que tenía el pinito. Igual. Del mismo color. Pero me gustó. Esta. Muchachos. Me encantó. Pero. La vez. Que yo fui. A hacerles. El recorrido. Estaba. En. 190. O 220. Algo así. El precio. Dije. No. Si está. Carilla. O sea. Dije. No. Regresé. Y todavía. Estaban. Pero. Tenían el mismo precio. A la tercera vez que fui. En. 79 pesos. Muchachas. 79 pesos. Y dije. Vámonos. Vámonos. Para la casa. Me encanta. Chicas. De verdad. Ah. Cuando la encontré. En ese precio. Si me aloqué. Si me aloqué. Vámonos. Y ya. La traía aquí. Porque. Dije. Ay. Yo me la voy a quitar. Y. Charachachan. Vean. Qué belleza. De taza. Muchachas. Yo creo que. En las tazas. Este. Sigue estando cara. Sigue estando cara. Pero. Si me la quise traer. Porque. Si se acuerdan. Que yo quería. La del reno. Que tiene un reno aquí. Y ya. Pues ya no la encontré. Pero. En las veces. Que me estuve dando vueltas. Me encontré esta. Me aloqué. Y me la traje. Eh. Su precio era de 169 pesos. Y. Estaba. La me la traje a 99 pesos. Muchachas. La verdad. Sí. Dijo. Son 100 pesos. O sea. 100 pesos. En una taza. Pero. Este. Me gustó. Muchachas. Y tacitas así navideñas. Yo no tengo. Entonces. Por eso. Sí. Dije. Bueno. Me la voy a llevar. Esta belleza. De. Cosita. Muchachas. La voy a estar sacando aquí con ustedes. Es. El salero. Y el pimientero. Sal y pimienta. Había dos modelos. Diferentes. Como de. Uno de reno. Algo así. O de jengibre. Ahí no me acuerdo. Pero. Ay. Muchachas. Vean. Vean. Qué belleza. Qué bonito. Es. Santa Claus. Y mamá. Señora Claus. No sé. Pero vean. Ay. No lo pude resistir. Chicas. Y. Este. Su precio. Era. De. 129. Y me lo estuve trayendo. En. 99 pesos. Si está. Carillo. No. Ustedes díganme. Si se le hace caro o no. Pero vean. Qué bonito. No vean. Qué bonito. Es. La aceitera. Y la vinagrera. Vean. Yo sé que estas. Me van a estar sirviendo. Para muchísimas decoraciones. Porque. Se le puede cambiar. Como el color de aquí. El renito. Y el pinito. Es como algo muy clásico. Entonces. Este. Me gustó. Me gustó. También dije. Bueno. Igual. Más adelante. Puedo pintar el. El fierrito. Este. Su precio. Original. Era. De. 2. 49. Y me lo estuve trayendo. En. 119 pesos. Se me hizo un precio. Bueno. Porque. O sea. Vean. Pues. 100 pesos. 119. Por 19 pesos. Dices. Ay. No manches. O sea. Pero. Pues. Ahora sí. Que. Una vez al año. No se daña. Muchísima. Y vean. Qué bonito. Muchachas. Qué precioso. Es. Un tronquito. Que yo sé. Que también. Lo pude haber hecho. Pero. Eh. Conseguir. Este tipo. De cositas. No. Pues. La verdad. Sí. Este. Se hacen fáciles. Muchachas. Con. De esos. Para lavar las mamilas. O cosas así. Se pueden hacer estos pinitos. Pero. Puse las cositas. Y. Ya. El detalle. De la maderita. Por. 40 pesos. Muchachas. 40 pesos. Me costó. Su precio. Original. Creo que era de. 120. Y tantos. Y. Me costó. 40. 40. Entonces. Sí. Me animé. Aquí. Le pienso. Poner como una estrellita. Y. Eh. Pues. Yo creo que ya no alcanzo a pedir una vela. Que me llegue pronto. Voy a seguir. Eh. Dándome vueltas. Muchachas. Si en Coppel. Llego a encontrar una vela. Pues. Ya se las voy a estar mostrando. En la decoración. Que. Este. Pues. Les esté compartiendo. En Parisina. Me estuve comprando. Este listón. Yo creo que fue. De los primeros. Que llegó muchachas. Y me. Súper encantó. Porque. Eh. Mis esferas. Son muy parecidas. A este. Entonces. Es el que voy a estar. Como poniendo. Entre el arbolito. Me gustó. Muchísimo. Muchísimo. De verdad. Porque. Pues. Tiene el blanco. El rojo. El color. Eh. Como de yute. Que estoy llevando también. Con la madera. Entonces. Me. Súper encantó. Compré 6 metros. Espero. Que me alcance. Si no. No voy a comprar más. Eh. Solamente es como para tapar huequitos. O sea. Como que más. A lo mejor no compré. Y. Pues. Este. Este. También. Estuve comprando. Este listón. Pero. Este. Lo compré. En. Home Depot. En una. Carrerita. Que fui. O sea. Yo hubiera querido ir. A todas las tiendas. De ahí. De. De Morelia. Pero. Pues. Nada más. Íbamos a Home Depot. Y de regreso. Entonces. Me estuve trayendo. Este listón. Son 5 metros. En 60 pesos. El. El rollo muchachas. Y me gusta. Porque está bastante ancho. Pues. Creo que es el mismo ancho de este. Sí. Sí. Es el mismo ancho. Pero. Este. Yo creo que. Este. Lo voy a estar utilizando. Para el moño. De la parte de arriba. O. De mi. Corona. También. En una tienda local. Muchachas. Mandé. Eh. Hacer. Este. Nacimiento. Me gustó bastante. Porque. Eh. Las personitas. Que están conmigo. Desde que inicié el canal. Mi nacimiento. Es así. De monito. De. Como de cerámica. De los que venden en bodega barrera. El original. El que siempre ponía antes. Es como. De este tamaño. Muchachas. Así. Las figutas. Hasta tienen sus pestañas. Y todo eso. Pero la verdad. No lo he puesto. Porque mi niña. Tiende a agarrar mucho. Es muy traviesa. Entonces. El año pasado. Eh. Lo estuvo agarrando. Y no. Ya es más grande. Ya entiende. Pero le quise dar. Como un giro diferente. Ay. Está como más. Yo creo que va a ser este lado. Vean. Qué bonito. Muchachas. Eh. A lo mejor nosotros. Le tomamos más importancia. Que al arbolito. Que la estación de café. Pero el verdadero significado de la navidad. Es este. Chicas. Es este. El nacimiento. Entonces. Yo creo que en todos los hogares. Pues. Debemos de tener. Eh. Nuestro nacimiento. Y vean. Qué bonito. Muchachas. A mí la verdad. Me gusta bastante. Y es el que voy a poner. Este año. Es de. MDF. Parece el material. Pero. Me estuvo costando. Cien pesos. Cien pesos. Muchachas. No sé. Si sea. Caro. Este material. Pero. Eh. Me gustó bastante. Así es que. Este lo van a estar viendo. En mi decoración. Y para cerrar. Muchachas. Con broche de oro. Con un súper broche. Muchachas. Estoy tan. Feliz. Tan emocionada. De que. Eh. Yo quería unas tablitas. Navideñas. Estuve buscando en Amazon. Y su precio era de 500 pesos. Una tabla. Muchachas. Y era así como. Chiquita. Y vean. Qué belleza de tablita. El carpintero. Yo creo que me entendió mal. Porque me hizo. Hacia afuera. Y yo lo quería así como sumido. Pero no importa muchachas. Vean. Nada más. Qué belleza de tablitas. Eh. No me acuerdo ahorita. Cómo se llama la madera. No la recuerdo. Pero. Este. Se lo voy a dejar aquí por. Eh. Eh. Escrito. Si. Encuentro el mensaje. Para. Que. Del nombre del que me dijo que era la madera. Pero. Eh. Están. Súper hermosas. Muchachas. Vean. El detalle. Yo estaba pensando. En que si no me gustaba con se veía así. Pues las ponía así. Pero así se me hace como muy sencillo. Y así me encantan. Me encantan. Entonces. Son las que. Voy a estar utilizando. En la cocina. Para que no se pierdan los próximos videos. Porque ya vamos a empezar. Con la decoración. De. Este. De nuestro hogar. De su hogar. Muchachas. Y sería. Este. Prácticamente. Lo que estuve. Comprando. Para esta decoración. De navidad. Dos mil veintidós. Si llegara. A comprar algo más. Que es como la vela. Que estoy buscando. Les repito. Se la voy a estar mostrando. Aquí. En el canal. En las decoraciones. Entonces. Sí muchachas. Por mi parte. Sería todo. Gracias. Si llegaron hasta el final del video. Nos vemos. En la próxima. Y. Este. No se los pierdan. No se los pierdan. Porque yo sé. Que va a ser de su total agrado. Las decoraciones. Que les voy a estar compartiendo. Y bueno muchachas. Adiós.